¿Cuál fue un choque entre dos vehículos? Fue un choque entre dos vehículos. Uno de los conductores aduce que frenó y que la camioneta se le cruzó hacia el otro carril. Y bueno, un auto que venía lo choca un golpe en el ángulo, o sea, lo agarra justo al medio. ¿Alguno resultó herido? Sí, dos personas. El acompañante del chico que venía con la camioneta, que tenía un fuerte traumatismo en el pecho y en uno de sus brazos, y una señora que tenía un fuerte golpe también en la cabeza y en el pecho. ¿Ambos eran acompañantes de los respectivos vehículos? Sí, acompañantes. ¿Urían de privados al hospital con gravedad? No, no, estaban bien, o sea, estaban lúcidos, lógicamente golpeados y choqueados, pero respondían a preguntas, no estaban tan mal. Yo venía circulando por la calle, a los 40 metros delante mío, vi la fornier que estaba como frenando porque tenía las luces de atrás rojas y las luces de freno. Entonces empecé a frenar y de repente me di cuenta que estaba quieta, estaba frenando, o sea, a los 30 metros, se ve la huella de frenado. Clavé los frenos y como estaba mojado la calle o estaba lloviendo, el auto patinó y al patinar se torció y se cambió de carril y venía un auto de frente y chocamos. Lo que me llama la atención es porque estaba frenada la fornier como si fuese una parada de colectivo en el medio de la avenida. ¿Estaba con pasajeros? Estaba todo acargado de pasajeros, o sea, chocamos, yo por suerte no fui, no me lastimé, me bajo y lo veo el tipo del colectivo, lo empecé a putear y el tipo miraba, arrancó y se fue, cuando vio que provocó un accidente porque no tenía... Si bien, a ver, mi auto no podría haberse cambiado de carril, yo capaz lo chocaba de atrás al colectivo, pero viendo encima que estaba lloviendo, frenado ahí, no... No asistieron ni siquiera a los heridos. No, es más, la gente le dijo al chofer, no te vayas, flaco, y arrancó y se fue. El de la 307 creo que era, la fornier. El de la 307 creo que era, la fornier.